Muy buenas chicos y bienvenidos a este nuevo juego, estamos en TheTurist Acaba de salir para Nintendo Switch y es un juego de aventuras que está muy guay Sobre todo la estética me encanta porque es mucho ahí de cubos tipo Minecraft Pero con diferentes mecánicas, ¿vale? Cosa que igual podemos explorar y ya digo, va a ser un capítulo piloto Somos este torrente Y bueno, vamos a hablar con este hombre a ver qué es lo que nos cuenta, ¿vale? Porque no empezamos ni con historia, no tenemos ni idea de qué es lo que estamos haciendo aquí Ni por qué estamos aquí en una isla, ni por qué nos ha traído una barca hasta este sitio Pero bueno, nos dice, tómate tu tiempo, relájate y disfruta de tu distancia en la isla Yo me quedaré aquí esperándote De acuerdo, ok Va a estar aquí esperado por algún motivo, ¿no? Hablemos con esta persona a ver si nos cuenta algo de qué hacemos aquí Escucha, yo soy un turista viejo y sabio He oído que hay un secreto en esta isla A mí me encantan los secretos, ¿a ti no? Bueno, a ver, los secretos están bien pero según qué tipo de secreto Vamos a venir aquí, hablemos con el socorrista Es peligroso alejarse demasiado nadando Quédate cerca, donde pueda verte Mitch, me suena al vicleante de la playa, ¿no? Mitch Buchanan, esta no tiene nombre Dicen que las vistas desde la cima de Towa Monument son impresionantes Pero solo un buen escalador podría subir hasta allí Podemos ver también la cámara, ¿eh? Que esto no lo hemos estado haciendo mucho Aquí una moneda No puedo llegar hasta ella No importa Leamos este cartel Los solitantes nativos estaban convencidos De que este patrón de piedra es la llave para acceder a un mundo secreto Y el patrón de piedra, pues, es este, ¿vale? En algún momento supongo que me lo encontraré Porque esto, no, no, esto no se pisa De momento hemos visto varias cositas Vamos a venirnos para acá Alejo un poco la cámara, ¿vale? Tenemos una tienda Y esto por aquí, ¿habéis visto el aire acondicionado? ¡Qué guapo! Lo sentimos, estaba aquí hasta fuera de servicio temporalmente Desde aquí no se puede llegar hasta la moneta No, no salto tanto, no salto tanto Entremos en la tienda, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Ah, un nuevo cliente Echa un vistazo a mis libros para turistas O buscas una cámara Pronto llegarán artículos nuevos Aquí tenemos el libro para turistas Vale, una moneda No puedo comprarla porque no tengo Y una cámara Foto y vendela Sencillamente captura momentos bonitos Ok Venimos para aquí Uy, monedas Vale Vale Esto es fácil, ¿no? Ostras Ah, espérate Esto salta ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, vale Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer con mi vida Ok ¡Ok! Vale Y de aquí Aquí tenemos dos monedas Ya puedo comprar el libro Disculpad por la cámara, chicos Soy un mierda aquí moviendo la cámara Escalada al libro para turistas Salta y toca un salite Para agarrarte de forma automática Pulsame para soltarte ¡Ah! Esto es una habilidad O sea que ahora ¿Puedo venirme aquí? ¿O no? Igual no ¡Ah, sí, sí! Ok Y me monto aquí en esta parte No hemos entrado en las casas estas, ¿eh? A ver qué es lo que hay A abrir Podemos interactuar con cosas, ¿no? Esto es un ventilador Con esto no Con esto no Con esto sí Podemos duchar un poco Nos hace falta ya un poquillo también Podemos entender las lámparas ¿Puedes acostarnos aquí? ¡Ah, sí! Oye, pues qué guay, ¿no? Qué paradisíaco todo, tío Y en esta casa Otro aire acondicionado Se ve súper guapo, ¿eh? Tío, imagínate estar en un sitio así Qué guapo, por favor Como quisiera yo ahora mismo O, moneda Estar en un sitio paradisíaco como este ¿A quién no le molaría, tío? Está genial, ¿eh? Y por aquí atrás de las casas hay algo Aquí hay algo, ¿no? Aquí hay una cosita Me ha dicho que no me aleje mucho de la orilla Acabo de encontrar un mensaje secreto, ¿vale? Este mensaje secreto pone que es uno de cuatro He pasado completamente del mensaje Lo siento Soy así Pero... Pero bueno No importa Ok Vamos a ir a esta parte Que en esta parte de la isla No hemos estado todavía, ¿vale? Veamos Este monumento se encuentra Entre los edificios conservados Más antiguos de la región Se desconoce quiénes fueron sus creadores Podemos escalarlo, supongo Sí, que es por aquí Ok Ok De acuerdo Uy, espérate Vale, si lo miramos así Era esto Perfecto Pues caemos Qué bien Tenemos alguna moneda Ya tenemos para la cámara, ¿eh? Por cierto ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Eh... No, no, no Nada de luces Uy, cosas rojas ahora también Eh... La cosa azul convierte en las cosas rojas Espérate Porque igual Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Esto es un puzzle Es un puzzle Perfecto Ok Del tirón Vale Ah... Me está poniendo rojo ¡Ay! Que se está poniendo rojo Lo rojo es malo Vale, igual... Igual Ahora lo rojo tiene que coger Si la luz roja Le da a lo rojo Debería funcionar Para salir de aquí, ¿o qué? Ah, me sale un... De hecho de apuntar Oh ¿Cómo funciona esto? Ah, vale, 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 vale Vale Lanzar Vale Creo que tenemos que volver otra vez aquí arriba ¡Ay, ay, 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 ay! Ok Se ha roto, ahora sí, ¿eh? Cuidado por si explota O pasaba cualquier otra cosa Me voy a alejar, tío Vale, parece que no, ¿no? Se ha puesto blanco Ah, se abre Perfecto No estaba este fuera ¿Cómo ha llegado? Está aquí tan rápido Aquí estás Han logrado cruzar la entrada secreta del monumento Espero que no haya tenido ningún problema Esa especie de serpiente ¿Te refieres a esa especie de serpiente de la primera cámara? Bueno, la verdad es que era un poco espeduznante Era un centinela Procura no interponerte en su camino Cuando estés listo te daré más detalles Seguro que tienes más preguntas Pero primero salta sobre el pedestal Se desplandeciente, por favor Ah, hostia Esto parece en cabezas de Wither, tío Oh ¿Qué es esto? Menos espectáculo de luces Esa aparición holográfica parecía mostrar otro monumento Tráelo en cuenta en su interior Y te contaré algo más sobre lo que hay detrás de todo esto Sé que no te puedes resistir ante un secreto Toma esta guía de viaje Te ayudará en tu misión Vale, gracias Ibiza Con Y Es como The Tourist, ¿no? A mí me parecía ya un poco raro el título del juego Que es el turista Pero claro, el de Tourist es con Isla Tira Y no con Y Y ahí hay veces que te cambian una Isla Tira por Y Supongo que para cambiar el nombre de las ciudades y eso ¿Puedo ir por aquí? Sí Vale Podría haber entrado por aquí antes, ¿no? Digo yo Hostia, no me había fijado en las pisadas, tío ¿Habéis visto esto, tío? Ostras, yo no me había fijado en esto, chaval ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Qué guapo! Un puto un bar aquí también ¡Qué bien, por favor! Ostras, qué alegría Ojalá llegue el verano pronto de nuevo Sé que, sé que en Latinoamérica En parte de Latinoamérica ya es verano Tío, qué envidia os tengo Tengo que ir algún día a Argentina o por ahí Chile Vale Ya esto lo tenemos todo Creo que tengo que hablar con el capitán Eh, no, la cámara, la cámara, la cámara Se me ha olvidado venir aquí a por la camarita Perfecto Y hace por tu compra Tengo un trabajo para ti y para tu nueva cámara Cuéntame más Necesito fotos nuevas para mis postales Los monumentos serían temas perfectos Te pagaré mucho dinero por una foto de cada monumento Solo tienes que asegurarte de que todas las fotos estén bien centradas Y tengan el nombre del monumento Vamos a mirar ¿Bien centradas el nombre del monumento? Pues, a ver Esto, esto está centrado en el nombre del monumento también, ¿no? Está ahí en el cartel, digo yo Pesejemos la cámara Podemos hacer así Yo espero que funcione Hago así Le puedo hacer zoom también Pero claro Al cartel no creo, ¿eh? Al cartel Igual desde más lejos Espérate Desde aquí igual A ver Bueno Oh, sí, 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 sí Aquí sí, ¿eh? Bimba Ahora sí Ya tenemos la foto con el nombre del monumento Y supongo que de aquí sacamos pasta, ¿eh? Vamos a verlo Oli Oye, colega, ¿tienes fotos? Claro que sí Bonitas fotos, amigo Vuelve cuando tengas más para enseñarme Aquí tienes tu dinero Cuatro monedas Me ha costado cinco la cámara Así que como si me hubiera costado una moneda Perfecto Y conseguimos moneditas para comprarnos otras cosas, supongo Capitán ¿Has terminado? Sí Mostraría de viajes Quiero ir a Ibiza Después podré volver aquí Digo yo, ¿no? Vamos, se me haría raro que no pudiera Ok Estamos en Ibiza Vamos a ver qué hacemos aquí De momento hay piedras Hay que explorarlo todo Porque ya veis que... Eh, mensaje en la botella Mensaje en la botella A ver Esto me acaba Tenemos dos de cuatro Un fragmento y una guía de viaje Ok Ah, esto es para poder ir a otra isla Claro Pero tendremos que encontrar los cuatro fragmentos Para poder desbloquear la isla a la que queremos ir también De acuerdito Hablemos con él Hola, bienvenido al rock monumento Lo siento, pero está cerrado porque hay una fiesta en la playa Es importante Importante Bueno, entonces quizás puedas hacerme un favorcillo Dame alguna bebida fresca y afrutada Y podrás pasar gratis Vale Busca estadísticas Tiempo de juego Contactos Distancia de corrida Contactos Has hablado con seis personas Vale Supongo que tendré que hablar con más gente para conseguir contactos Viremos en esta parte también Hola ¿Qué tal? Hablar Mi detector de metales indica que hay monedas en las playas de la zona Debe de haber algunas escondidas en la arena por aquí cerca Vale Igual aquí, ¿no? Este es por amarillo Oh Adiós, chaval Toma ¿Eh? He conseguido cinco monedas Tenía cuatro No, no Creo que he conseguido cuatro No sé, da igual He conseguido monedas ¿Qué más da? ¿Cómo es esto? Vale Puedo pillar sandías Pero no sé para qué todavía En fin, me la llevo Para algo me servirá la sandía Digo yo, ¿no? Ah Ah, llegamos a una fiesta en la playa Espera, a ver si está la sandía aquí Estoy acostumbrado tanto a bailar Tengo que dormir un poco Y luego estaré listo para el siguiente set del DJ Vale Bueno, la sandía la dejo aquí ahora mismo A ver qué pasa Voy a bailar Vale A ver, yo bailo Pero aquí parece que la gente nos está divirtiendo mucho, ¿eh? Hablamos con el DJ Lo siento, colega No tengo tiempo para ser la Primero tengo que darle marcha a esta fiesta Vale Ah, partímetro Espera, espera, espera Amigo Amigo Si entiendo las luces La gente se divierte más Vale Vale ¿Algo más o qué? Aquí tiene que haber algo más para hacer ¿Esto qué es? Ah, máquina de humo En el otro lado también Faltan dos cosas en el partímetro No sé Santía en una fiesta Y mi Zeka Yo creo que no, ¿eh? Se dio otra vez Ah Creo que Se ha bajado O se ha subido O qué ha pasado Ah, no Se mantiene Se mantiene Ok, 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 ok Ok He hecho un motor Y esto Vale ¿Para qué sirve esto, tío? ¿Esto igual para el motor? Puede ser Conectar Ah, bien Solo altavoces Solo altavoces Y esto Tira Vale Partímetro completado Ah, supongo que la gente hablará, ¿no? O algo No me sale lo de hablar Me sale bailar Solamente puedo hablar con el DJ Ok Mira la gente Les encanta mi set Espero quedarme sin temas Música Me doy un poco de vergüenza Pero solo tengo una canción Que suena en buque Si encuentras música nueva Por algún sitio Tráemela, por favor Ok Tenemos otra misión De traer música nueva Al DJ, ¿vale? Vale, hemos conocido también No me gusta la música Todo volumen Creo que se traeré el monumento Más tarde Cuando se acabe la fiesta Ok Aquí hay alguna otra cosa Ah, monedas Jeje Vamos allá, chavales Ok Moneditas Nada más En esta En esta no, ¿no? Y en esta Yo creo que tampoco Habrá que tener peleo Pero me parece a mí que no hay nada, ¿eh? No No, no parece No parece que no hay nada Aquí otra sandía, ¿eh? Para algo será Ahora lo miraremos Vamos a mirar por aquí Esta isla súper Súper larga, ¿no? Súper cuadrada Igual que todos, la verdad Diego Jeje Diego Maradona, chaval Mira, va con la camioneta de Argentina Esto es un centro de entrenamiento Para futbolistas profesionales Que están de vacaciones ¿Por qué está esto aquí? Porque quiero entrenar Lo siento, colega Solo entreno a futbolistas No turistas Vale Oye, la misión de esto Todo list Convence al entrenador De que sabe jugar al fútbol Vale, ¿cómo lo convenzo? A ver Porque quiero entrenar Vale Creo que debería traerme una pelota o algo, ¿eh? ¿Sabes qué raro programa? ¿Por qué me sabes que te has creado el programa ahora? Vale, hay otra isla Y saltamos a esta isla A ver qué es lo que hay Hay otra moneda Pero claro ¿Cómo digo yo hasta aquí, tío? Desde aquí a lo mejor Tiene pinta de que igual Se llega mejor, ¿eh? Pero bueno No sé cuánto mejor Hay fresas aquí también Se puede tirar también de ellas Vale A ver Las frutas igual Ah, igual las frutas las puedo poner aquí Estoy seguro, ¿eh? A ver si pongo aquí La fresa Uy Sí que se caiga, ¿eh? Te digo para saltar a la palmera Y pillar la moneda, ¿eh? Que no es por otra cosa Pero sí que se caiga, tío Por favor Por favor Vamos a ver Así Maradona nunca te va A tomar como discípulo Vale ¡No! A ver Igual la sandía que es más cuadrada No Tiene mejor pinta, ¿no? Para poder hacer esas cosas Vale Vale Tío Salta para acá Salta, salta A ver Es que hay un problema aquí, ¿eh? Ahí Toma, chaval Y de aquí No Aún no Igual si pongo la No sé si podré poner la fresa aquí para la sandía Ya era complicado antes Imagínate ahora Oh Vale Vale Toma, chaval Pues ya está Se acabó Continuemos A lo nuestro Aquí tenemos un chiringuito Este no he mirado antes A ver Hablamos con esta muchacha Bienvenidas, MutiHat Lo siento muchísimo Pero nos hemos quedado sin fruta ¡Ah! Ya sé a dónde vamos Así que ahora mismo no tenemos batidos a la venta No hay procedimiento Ayuda en la isla Hay muchos tipos de frutas Por favor, lees mi receta de batidos de frutas Y busca todas las frutas que necesito Necesita, pues, fresa y sandía Vale Pues justo Justo Espérate Por aquí también hay otra moneda ¿Puedo pillarla? Uy, como salta esto, ¿no? A ver Vale Ok Moneda consigue Tengo 14 moneditas ya Perfect Vamos a pillar La sandía Y la fresa que estaban aquí Son multitareas Se ven para varias cosas, tío Ok Traemos aquí la sandía Hablar que hablar con el Sí, dar Ok Nos falta una sandía y una fresa Pues la otra fresa está por aquí Y la sandía me la he dejado en otro lado De acuerdo Vamos con la fresita Nos movemos para acá Y se la traemos De acuerdo Y nos falta solo Aquí en esta parte Que estaba aquí Perfectísimo En este lado tenemos la sandía Que nos falta Ahí está Es toda la fruta que necesito Ahora todos podrán volver a comprar Mis batidos Para seguir con la fiesta Por favor Acepta este refrescante Batido de frutas Como recompensa Claro El batido de frutas Se lo tendría que dar Al otro tío Para poder subir el ascensor Miremos aquí Abre Toma Monedita Oh Estamos cagando No está mal tampoco, ¿eh? Esto Pues se me pinta Desescala, ¿eh? Por algún motivo Vale Pues el motivo El motivo es ese Ahora Eh Como llego yo hasta ahí Es imposible, ¿verdad? O sea Necesitaré Una colchoneta Una cama hinchable Algo para poder llegar A ese punto Que ni de coña Se llega desde aquí, ¿eh? Desde aquí Bueno A lo mejor A lo mejor Desde aquí Quizás Se puede No, no No salto tanto No salto tanto Todavía no puedo llegar hasta aquí Desgraciadamente De acuerdo, pues Pues Yo creo que iría ahí Nada más ahora mismo Así que Vamos a hablar con este Gracias por el partido de frutas Era justo lo que necesitaba De activar el ascensor Ahora puedes subir Y disfrutar del monumento Vale El monumento está aquí Entonces Usar Hay que hacer una foto Al monumento, ¿eh? Igual desde aquí Puede ser el sitio A ver Cuidado Tiene que salir el nombre Pues de aquí Ni de coña, ¿eh? Hay algún sitio Donde ponga el... Ah, vale Aquí abajo, claro Ahora volvemos a pillar El ascensor Es que quiero mirarlo, ¿vale? Quiero mirarlo A ver Desde qué posición Puedo hacerle foto Al monumento Para que se vea guapo Es que Es que desde aquí No se ve Desde aquí No se ve, tío ¿Cómo puedo hacerlo? Vale Pues vamos Llevamos el ascensor Otra vez Se tiene que ver el nombre A... Oh, espera Pues parece que no se tiene que ver El nombre del cartel Simplemente este nombre Y ya está Ok Ya tenemos una foto Con la que nos van a pagar también ¿Y ahora qué? Vamos a ver Tenemos esto Aquí piedras Que estas piedras Ah, se pueden tirar de ellas De acuerdo ¿Y esto qué? Aquí un punto Aquí otro Cuidado Aquí otra moneda A ver Pimba Aquí otro punto Aquí hay tres Así que igual son tres piedras Una Dos Y... Con esta Tres Porque estas piedras para algo están aquí, eh Pero vamos Seguro Listo Se acabó Ok Oh, que se abre Ostras, que épico, chaval Como mola Abajo Vale Esto es otro Es otro mecanismo De estos lados, eh Vale Creo que hay que pisar Oh, vale Vale Quiero que hay que tocar Ningún otro Solo estos, vale De acuerdo Eh, me hundo Me hundo Me hundo Vale Así que la salida todavía no estaba por aquí Ay, chaval Entonces, ¿qué tengo que hacer Para salir de este sitio? Vale, igual Coge Vale Palado rojo Ay, no Esto se mueve ¿Qué es esto? Ay, esto no es trailer Espérate, espérate, espérate Yo he visto trailer Yo he visto trailer del juego He visto trailer del juego Y sé lo que pasa aquí Sé de qué va esto Sé de qué va esto Tienen que aplastarse estas cosas Vale 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 Muy mal hecho, eh Ahí Oh Qué mal Qué mal Ah, no Ostras Ahora qué Que tengo que volver a hacerlo ¿Qué dice? Vamos Ahí está Voy a ir, eh Ahí va Uy Vale Toma Ahí está Se acabó Se acabó O no Yo no me acerco Por si eran moscas todavía Vale Oh, moneditas Perfecto Tenemos 25 monedas Ok, ¿esto qué es? Ah, vale Que estoy aquí abajo Digo, esto es una pantalla de carga Espérate Porque aquí Aquí hay algo, eh Ah, vale Ok Ay, se mueve Ah Ok Ok Esto Esto lo estaba yo Calculándolo yo muy bien, eh Vale A la primera me ha salido bien Pero la segunda Ok Oh Vale Venimos para aquí Venimos para acá Venimos para aquí Uh Lo hice Soltar núcleo del monumento Vale Esto es una mano gigante Una mano de piedra Vale ¿Y ahora qué? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Ah, vale Ah, vale Ok Núcleo del monumento Una antigua fuente de energía Llevala al Togo Monument En Togist Island Vale Esto ya lo tenemos Está en reparaciones Habla Parece que está de moda El vandalismo En los monumentos Pero me he encargado De proteger el monumento Una vez más Ok El héroe De los monumentos Habrá terminado la fiesta Porque había una persona Que decía Que quería esperar Que terminara la fiesta Para ir a otro sitio Hacer no sé qué Aunque de momento La fiesta sigue ahí, eh Vale Pues Eh ¿Y este? Vale No, este para el siguiente set De DJ O sea que necesitamos música Del DJ también Para poder Continuar por aquí, ¿no? Pues Dicho esto Vamos A movernos Otra vez Porque tenemos que llevar El núcleo del monumento A Togist Island Yo he venido aquí antes Esta piedra Es que no estoy muy seguro De si puede haber algo aquí Da igual Ok Volveremos Si no Has terminado Mostrar que debía que Volvemos a Togist Island Vale Perfecto Estamos aquí otra vez Y vamos a llevar la foto A este tío Que nos pague monedas Y a ver si hay algún otro objeto Para comprar De acuerdo Vale Para comprar parece que no ¿Tiene fotos nuevas? Sí Mostrar fotos Bonita foto Vuelve cuando tengas más Para llevar Que tienes tu dinero Cuatro monedas más Vale Perfecto Y ahora Vamos a ver el monumento Vamos a mirar desde arriba ¿Qué pasa si intento volver A entrar desde arriba aquí? Porque el otro lado Aquí también A ver ¿Es el mismo tío? Esto no es seguro Alguien ha provocado una explosión Y ahora tengo que despejarlo todo Seguro que soy uno De esos malditos turistas Ok Hablamos con este hombre Genial Has encontrado un nuevo núcleo Llévalo al pedestal Resplandeciente Aquí Vale Así que los núcleos de monumentos Alimentan esta maquinaria Parece que necesitamos Tres núcleos más Para ponerla en marcha Tengo taquilla turística para ti ¿No te entusiasme a conocer Nuevos sitios? Vamos a ver Santorini Con Y también Ok Ok chicos Pues Santorini Básicamente es una isla En las islas griegas Que está muy guapa Y que Ojalá yo un día vaya de vacaciones Y supongo que será La siguiente isla La que tenemos que visitar Pero Va a ser En el siguiente vídeo Siempre y cuando Este vídeo Os mole un montón Y lo compartáis Porque obviamente Necesitamos tener el apoyo En el vídeo Para poder seguir subiéndolo Ya sabéis Lo he subido En modo de prueba Para ver si os mola A mi me mola mucho De momento me está molando bastante Pero También tiene que volar Y tiene que compartirlo vosotros ¿Vale? Así que Lo dejo por aquí Espero que os haya volado Un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao Chau 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 Gracias.